Felicitaciones a Calle 13, que acaba de sacar la tarjeta electoral, así que ahora sí que puede votar en Puerto Rico. Sencilla, fácil y segura. Así que a todo el mundo, de todas las edades, a meterle, dale. Bueno, de todas las edades no. Tienen que tener 18 años en o antes del 3 de noviembre de 2020. Bueno, de todas las edades no. Tienen que tener 18 años en o antes del 3 de noviembre de 2020. ¡Qué bruto! ¡Póngale cero! Bueno, de todas las edades no. Tienen que tener 18 años en o antes del 3 de noviembre de 2020.